El peso cierra su tercera jornada consecutiva de pérdidas, cotizándose en 19.37 por dólar. La moneda mexicana se deprecia 1.12% con más fuerza que sus pares latinoamericanas, golpeada por crecientes preocupaciones de una posible recesión en Estados Unidos. Elementos castrenses de Estados Unidos resultan heridos en un presunto ataque con cohetes contra una base militar en Irak, informan autoridades de defensa. Funcionarios de seguridad iraquíes confirman el ataque, aunque hasta el momento ningún grupo se ha adjudicado la autoría. La Asociación Internacional de Boxeo afirma que pruebas realizadas en 2022 y 2023 a Imanek Liv de Argelia y Lin Yutin de Taiwán, inmersas en una controversia de género en París 2024, demuestra que son hombres. Detalla que ambas fueron sometidas a pruebas cromosomáticas tras recibir quejas de entrenadores y competidoras durante los campeonatos del mundo de bucceo femenino de 2022 y 2023, obteniendo el mismo resultado. David Lynch revela que padece enfisema pulmonar y no podrá más dirigir en persona. El cineasta comenta que solo puede caminar una distancia muy corta antes de quedarse sin oxígeno, por lo que solo podría volver a dirigir películas en remoto.